¡Suscríbete al canal! El mundo conocerá ya, para mí uno de los mejores juegos de toda la edad de oro del soft español, una gran videoaventura y que en su versión Astra en CPC, que es la que yo jugué en su día, aparte después de la edad amiga, luce más que bien. Viaja al centro de la tierra, aquí tengo el juego original que conservo desde 1989, salió en ese mismo año, en 1989, por atrás hay capturas de la versión 16 bits de forma un poco perraca, porque nos la mete doblada, si alguno piensa que el juego va a ser así, va a tener esos gráficos, incluso aquí trae una captura de lo que es la cuarta fase de la playa de las tortugas, Cuarta fase y quinta fase, que se desarrolla a bordo de una balsa ascendiendo vertiginosamente a través del volcán Stromboli, cuarta y quinta fase que no vienen incluidas en las versiones de 8 bits del juego, solo vieron la luz en PC, Atari ST y Commodore Amiga. Viaja al centro de la tierra se basa en la novela de Julio Verne, con el mismo nombre, que data de 1864, por ahí, si no recuerdo mal, y en el juego vamos a manejar a los tres protagonistas, que como veis aquí, en la genial ilustración de Azpiri, es el profesor Lidenbrock, que es el que está colgado a la cuerda, el sobrino, fuerte sobrino Axel, y a la hija del profesor Lidenbrock, Rauwen, y cada uno de ellos tiene características diferentes. Pero antes de meternos con esto, vamos a ver un poco la caja por dentro, no tiene mayor misterio. Las instrucciones, la cinta en un estuche de plástico, la caja de cartón blando, que suelen ser una mierda porque se acaban jodiendo todas por todos los lados, nada tiene que ver con los empaquetados que nos hacían de los juegos en Inglaterra, que venían en cajas de cartón duro y demás. Las instrucciones son, bueno, pues bastante gordas, y en ellas pues viene multitud de, aparte de las explicaciones, multitud de dibujillos e ilustraciones de los peligros y demás que nos podemos encontrar en el juego. Ilustraciones todas ellas, supongo que estarán hechas por el genial Azpirit, por lo que se puede ver, aquí tenemos a los protagonistas, por lo que se puede ver en el estilo del dibujo. El juego es multicarga en su versión AstraZPCE, y como digo, solo tiene tres fases. Pero vamos a ir por partes. Lo primero que llama la atención del juego es que posee una intro. Una intro que, si yo no recuerdo mal, o por lo menos que yo conozca, no existe en ningún juego de 8 bits, no existe en ningún juego de 8 bits, un juego que tenga intro. Me estoy refiriendo a 8 bits en ordenadores. Sí que existen, por ejemplo, en los juegos de la NES podemos encontrar intros, pero en ordenadores yo por lo menos no recuerdo haber visto nunca ninguna intro. Nunca, hasta la llegada de viaje al centro de la Tierra. En la intro vemos al profesor Lidenbrod saliendo de la librería con un libro, y llega a su casa, se pone a leerlo, y de él cae un mapa del volcán Snefels Sito en Islandia, y por el cual deberemos de proceder a su ascenso. Para empezar la segunda fase del ascenso, primero deberemos de completar una primera, que se trata de un puzzle en el cual deberemos de recomponer, pues, dicho volcán. Al final de cada fase se nos proporciona una clave para poder comenzar en la siguiente. Pasando ya a la segunda fase, se desarrolla dentro del volcán. Tenemos a los tres protagonistas, cada uno con sus propias características. El profesor Lidenbrod lleva una pistola, su sobrino Assel, además de llevar otra pistola, también salta más, porque es más fuerte físicamente, y puede llegar a zonas que para otros personajes serían inaccesibles. Y la hija Grauen es la que lleva la cantimplora, que al beber de ella puede recuperar energía, tanto ella como el resto de personajes, y a su vez, dicha cantimplora se puede recargar en los lagos, que nos encontramos por el interior del volcán. Los personajes se cambian con las teclas de 1, 2 y 3. Es simple. Todos llevan una lámpara que se puede encender y apagar con la letra M, y que es de vital importancia tenerla apagada cuando nos cruzamos por las diferentes galerías del volcán con nubes de grisú, porque si la llevamos en cesa, lo que va a pasar es que dichas nubes estallan con la consiguiente pérdida de energía. A lo largo del volcán nos encontraremos con innumerables peligros, como pueden ser galerías que no llevan a ninguna parte, porque, bueno, no lo he citado, pero el volcán está formado por muchísimas pantallas, tiene una estructura laberíntica, y el objetivo de esta fase es llevar los personajes desde arriba del todo del volcán hasta abajo del todo a la salida del mismo. Cuantos más personajes llevemos, salvemos, pues en la siguiente fase y última del juego contaremos con ellos, es decir, si salvamos uno jugaremos solo con uno, si salvamos dos, dos, y si llevamos los tres, los tres. Como digo, el volcán tiene una estructura totalmente laberíntica y en la cual debemos de descender hacia la salida, pero, bueno, deberemos de adivinar y memorizar el camino que debemos de seguir hasta llegar a dicha salida. Nos encontraremos con muchísimos peligros, desde murciélagos que van volando y nos van quitando energía, las nubes, famosas nubes de Grisú que nos explotan a nuestro lado si llevamos la lámpara encendida. Nos encontraremos también, por supuesto, con la lava, arañas gigantes, monstruo del lago, puentes que se derrumban y nos hacen caer a la lava, etcétera, etcétera, etcétera. Tiene un desarrollo la fase, como en plan videoaventura, ya digo, cada personaje con sus características y demás, y entre todos, la colaboración de todos, pues podremos intentar llevarlos sanos y salvos a nuestra meta. Si pasamos ya a la fase 3, se desarrolla una jungla con monstruos. Tenemos tres caminos posibles para completar esta fase, cada uno de los cuales tiene su propia dificultad. Es una fase totalmente arcade, se avanza pantalla a pantalla, de izquierda a derecha, y con los personajes que nos hayan sobrevivido del volcán, pues intentaremos completar esta fase. A lo largo de las mismas encontraremos, pues, diferentes tipos de monstruos, si bien sean pterodáctilos, tigres de dientes de sable, tiranosaurios, res, también arenas movedizas y demás peligros, y si conseguimos llegar al final, el juego se acaba. Claro, en las versiones de 16 bits, el juego contiene una cuarta fase, que es la playa de las tortugas, en las cuales tendríamos que llegar hasta la balsa, que nos conduce al final del juego, sin que las tortugas nos aplasten, y la quinta fase, que es la ascensión en esa balsa, a lo largo del volcán Strangoli. Como conclusión, Viaja al Centro de la Tierra, yo creo que es un juego muy, muy, muy digno, para mí, yo creo que es de los mejores que ha dado la generación esta de la edad de oro del software español, y tiene, por lo menos en su versión CPC, unos gráficos magníficos a todo color, unas muy buenas animaciones, los personajes se mueven con bastante fluidez y responden muy bien a los controles en todo momento. Es un juego bastante largo, de una duración muy larga, ya que, bueno, completar solo la fase del volcán nos llevará bastante tiempo, entre que acertamos con que, cuál es el camino a seguir y demás, y luego la última fase, pues bueno, podemos completarla hasta por tres caminos diferentes, que no está nada mal, la verdad. Con todo ello, voy a cerrar ya el análisis diciendo o recomendándoos que, si no conocéis el juego, cosa que dudo que a estas alturas alguien no conozca dicho juego, os lo recomiendo que echéis unas partidas, es muy rejugable, es una aventura magnífica basada en un clásico de la literatura como es Viaja al Centro a la Tierra de Julio Verne y que nos hará pasar la verdad es que es que un muy buen rato, un muy buen rato. Sin más, os dejo aquí y nos vemos en el próximo vídeo aquí en RetroTV. Un saludo a todos. ¡Gracias! ¡Gracias!